¡Hey! ¿Qué onda chicos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal por acompañarme? Bueno, bienvenido aquí en un video más de ¿Qué? ¿Qué tal? Yo soy Mikey y estamos de vuelta aquí en Plantas vs Zombies Garden Warfare 2 jugando a la beta Y bueno, aquí estamos con un personaje que creo que va a ser mi favorito Y sobre todo porque tiene una identificación conmigo y es el informático Me gusta mucho por el tema de números, del sistema binario que aparece ahí atrás en la espalda Y además, sus emoticos ¡Ja, ja! ¡Se ve genial chicos! Pero vamos a ver qué tal va a ser de potente porque al parecer también es de cuerpo a cuerpo Bueno, de corta distancia más que nada por el disparo, no tanto de cuerpo a cuerpo Como lo que vienen haciendo otros personajes Y bueno, vamos a ir hacia adelante porque ¡Uy! 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 Vamos a teletransportar y ¡Pfff! Sí, claro, emocionate, emocionate como siempre ¡Ja, ja, ja! Como digo, es uno de los personajes que me gusta mucho más que nada por lo que estoy estudiando Estoy estudiando ingeniería de software más que nada Y creo que es un personaje que me identifica Me identifica por diferentes aspectos y creo que es más para irse a los YOLO Así que bueno, vamos a lanzar unas cuantas bombas por aquí Y vamos a ver que encontramos ninguna planta por acá, ¿eh? Estamos jugando, eh... ¡Uy! 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 ¡No! ¡Párense! 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 Yo supongo que tenemos que estar matando a varios ¡Eh! ¡Pero vamos a tratar de matar aquí todo lo que podamos! ¡Uy! ¡Estamos matones! ¡Y! ¡Oh! ¡Aquí está el modo machate, chicos! ¡Siente el poder de la Matrix! ¡Oh! ¡Esto me recuerda al algoritmo de Dijkstra! ¡Ahí es la idea! Si yo estoy haciendo el algoritmo, consiste en ir explorando todos los caminos más cortos Que parten del vértice de origen y llevan a cabo todos los vértices Cuando se obtiene el camino más corto del vértice de origen El resto de los vértices componen el grafo del algoritmo ¡Se detiene! ¡Oh! ¡Oh! Y se detuvo justamente cuando me mataron ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Sí! ¡Soy muy ñoño, chicos! ¡Soy muy ñoño! ¿Algún problema con eso? ¡Ja, ja, ja! Y bueno, pues ahí me están reviviendo ¡Gracias, amiguitos! ¡Ay! Los emoticos se ven de colores ahí cuando mueres ¡Increíble! ¡Me gusta! ¡Me gusta, chicos! Y bueno, pues vamos a ir poco a poco Porque la derrota aquí confirmada Muchos se enfocan en matar Pero no se enfocan más que nada en agarrar las orbes Así que bueno, vamos a tratar de agarrar las orbes para dar el apoyo Sobre todo porque tenemos el de transporte Y con esto pues vamos a agarrar las orbes más rápidos ¡Ah, no, amiguito! ¡No! A ver, trágate esta, maldito ¡Trágate los números por la derivada allá abajo! ¡Sí! ¡Cómo no! ¡Ah, chicos! Me siento emocionado por este personaje No pensaba que lo hubiéramos atendido Pero espero, espero ya poder jugar el juego completo Ya falta un mes, como digo Y con esto pues estar matones Y creo que voy a utilizar mucho este personaje Sobre todo pues estamos haciendo un gran apoyo con los demás ¡Bien, chicos! Vamos a ir por acá porque me parece que ya estamos dándole una rastriz a las malditas plantas Y eso está genial ¡Bien, robot! Voy atrás de tuyo para que podamos agarrar todos los personajes Y agarrar las orbes Creo que los personajes pues vamos a tratar de matar a todos los que podamos A ver, amiguita Pomelo ¡No! ¡Te vamos a violar ahí entre todos! ¡Sí! ¡Creo que le gustó a Pomelo! ¡La dejamos bien caliente! Después de que estaba muy congelada ¡Ja, ja, ja! ¡Bien, chicos! Vamos a ir por la siguiente orbe ¡Perfecto! Ya somos nivel 4 ¡Increíble! Una de las cosas que me gusta mucho es subir los niveles de los personajes Pero bueno, no quiero enfocarte demasiado en esta beta Porque como saben el progreso no se va a guardar O por lo menos así nos dice en la introducción del título Entonces bueno, no creo que sea mucho darle prioridad ¡Uy! Si matamos con la bombita ¡Increíble! Y creo que ahí la corrupción de datos está increíble El poder, me gusta que salgan números Y lo que viene siendo también el modo machacate Es que no te ven Al menos de que estés demasiado visible con los ataques Que estés con los enemigos, ¿no? Tienes que ser un poquito cauteloso Aunque se ve un pequeño de datos ahí Que van navegando en medio del camino ¡Órale! ¡También! ¡Sáquese! ¡Uy! Me mataron ahí Y no sé quién me mató ¡Uy! Estaba allá atrás del maldito lanzaguisantes, ¿eh? ¡No se lo vamos a permitir! Bueno, uy, me están reviviendo ¡WTF! ¿Qué? 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 Ahí sabía que me estaban reviviendo Pero creo que se quedó ahí trabado Es uno de los pequeños errores que he visto a lo largo de la beta Así que esperamos que en el juego final puedan corregir estos problemas Me han tocado varios bastante curiosos Más que nada uno me ha caído del mapa O sea, aparezco y he caído del mapa así prácticamente Fue extraño ese momento Pero, bueno, son detalles de... seguramente de texturas del mapa alrededor Pero lo dejamos muy aparte Bien, aquí estamos curando a nuestros amiguitos Porque me parece que no tengo ninguna bomba curativa Tengo puras bombas explosivas Se insería bueno colocársela a una de sus compañeros Para que pudiera llegar con... ¡No! ¡No, no! A ver, cómelo A ver, maldita cómelo ¿Qué? ¿Estabas ahí atrás? ¡No! ¡Trégate! Está entre el chiquito y el grandote ¡Perfecto! Y bien, vamos a ver por acá No, 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 no A ver... ¡Uy! Se está quemando la puerta ¡Por dónde? ¡Sácese! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No, no, no, no! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Oh! ¡Sí, me la terminaron clavando ahí, maldito! ¡What the fuck! ¿Qué pasó ahí? ¿Quién me mató? ¿Quién me mató? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso, chicos? No puedo creerlo con... Supuestamente ahí me hubiera matado la mazorca, ¿no? Ese sería el punto ideal, lógico. Pero me parezco los signos que ni siquiera el sistema sabía que quién me había matado. Se volvió una locura, un caos en ese punto. ¡Y bien! ¡Lol! ¡Increíble! ¡Ganamos la partida tan rápido! Como digo, no se enfocan en agarrar las orbes. Aún así, si matan a uno de tus compañeros, tienes que agarrar la orbe para evitar que agarren lo que viene siendo el punto de su equipo, ¿no, chicos? Y bueno, ahí quedamos en una buena posición con alarde, no sé si sea de asistencia, es lo más seguro. ¡Ah, no! ¿De curación? ¡Lol! ¡Interesante! Bueno, de curación, bueno, está genial, ¿no? Bueno, y la verdad me gusta mucho el personaje. Y vamos a seguir con la siguiente partida. Duró muy poco, pero me gustaría seguir con este mismo personaje porque Grigo es uno de mis favoritos. Así que damos una pequeña transición mientras que empieza la partida. ¡Y bien! Estamos de vuelta aquí en la partida. Estamos en el mismo mapa, pero ahora me parece que nos toca... Subordinación. No, es el mapa que... No, la modalidad que más odio, chicos. La subordinación porque... ¡Uy! ¿Qué pasa aquí, maldito? Si sobran ataques epilépticos, no vean este video aquí. Deténganse porque no sé qué pasó. Miren, miren, el mapa está parpadeando. ¡What the fuck! ¡Flashazos! Ay, me lastima un poco, pero... Bueno, es una partida. Es un reto más que podemos enfrentar aquí. Creo que ya tengo el nombre. Corrupción de datos. Referente al personaje y referente a la partida. ¿Qué más puede ser? Creo que mi personaje estaba hackeando al partida. ¡No! Pero te voy a hackear a ti, maldito. Eh, Mazorca. Vamos a bajar. ¡Uy! Maldita bota no nos dejó pasar, ¿eh? Creo que los dos queríamos pasar al mismo tiempo, pero bueno, nos teletransportamos. Y vamos con la rosita, amiguita. Vamos a hacer unas cuantas bombas ahí. Si la clavan, pero hubiera botado aquí. ¡Bien se la tragaron! ¡Tragate esta, maldito! ¡Vamos a hackearte el maldito palito ahí atrás! ¡Maldita! Aunque tiene espinas, ¿eh? Así que tengan cuidado. Siempre utilicen protección. ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Uy! ¡No me congeló, maldito pomelo! ¡Bien! Llegó mi amigo a protegerlo. ¡Perfecto! ¡Vamos a darle por acá también! ¡Uy! ¡Maldita pomelo! ¡No se deja de encer! ¡Bien! Sacamos el modo Matrix y... ¡Pf! ¡No nos duró para nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Nos hizo un ataque! ¡Una troma de mantequilla! ¡Maldita! Si no, si no lo hubiéramos hecho, nos hubiéramos escabullido por ahí. Llegarles por atrás y defendernos desde ese punto. Bueno. Eh, hoy sigue ese error. Pensé que... Pensé que muriendo yo hubiera corregido ese detalle. ¡Mmm! Y ya me están riendo los ojos, chicos. No sé si ustedes los ardan. Pero bueno, van a ver estos poderosos glitches a 60 fotogramas, ¿eh? Así que tengan cuidado en ello. ¡Ja, ja, ja! Bien, vamos a curar aquí. Voy a curar a Represter. ¡No, no, no, no! ¡Maldito! Llegaron por ese punto. Estaban spawneando en ese lado. ¡Mmm! Como digo, la subordinación no es mi papa favorito. Ya nos están dando subordinación completa, los desgraciados. No, es hora de hackearlos, chicos. Es hora de hackearlos con corrupción de algoritmo. ¡Ja, ja! Claro que sí, chicos. Bien, vamos a ir por acá porque tenemos que tratar de quitarlo a uno. Pero, como digo, uno de los mapas que no me gusta la subordinación por el tema de que el equipo a veces se quiere enfocar más que nada en matar. Y creo que eso es lo ideal, ¿no? Agarrar los puntos. Pero si queremos ganar la partida, bueno, tenemos que tratar de detener eso, ¿no? Así que me parece que ya tiene una buena ventaja, pero no, perfecto. Lanzaron ahí una bombita que les levita. Me alejo tantito. Vamos a ver si no vienen por acá algunos. No. Sí, aquí está una balita rosa. A ver, Joría, trágate. Trógate esta derivada, derivada, derivada. Y esta integral también. Pero bueno, me terminó matando ahí el maldito Coffee Caker. Un amazorcaso, ¿eh? Me dio un amazorcaso ahí bien feo. Bueno, no hay ningún problema. Bueno, bueno, chicos. Vamos a transportarlo rápido porque nos están dando una... ¡No, no, 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 no! ¡Le sacó la cabra! Vamos a taclarlo a ver si podemos. ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Nos convirtió en los dos! ¡Lul! Bien, ve tú primero a ver si... ¡Ay, perfecto! Nos quitaron la invocación. A ver, aquí arriba, no. Así está la maldita rosa. ¡No, no, no! Salta, respórtate. A ver, amiguita. Me debes un... Tita explicación de por qué me conviertes en una maldita cabra. ¡Órale! Trágate esto. ¡No me voy a ir hasta vengarme de ella! Bien. Ya les estamos quitando los puntos. Pero, miren, ya están en una ventaja del 50% cerca de la victoria. Bueno, casi. Casi el 50%. Estamos en unos... ¿Qué será? ¿Cuarenta? Sí, 45% cerca de su victoria. Bueno, sesenta y... Sesenta y cinco, ¿no? No, no. ¡Cincuenta y cinco! Ya nos hacen las cuentas. Bien, chicos. Es que ya me estoy confundiendo. ¡Malditos ataques epilépticos! Ya mis ojos me están ardiendo. ¡Por favor! Pero aún así puedo ver bien a los enemigos, ¿eh? ¡Genial! No, esa no es excusa. ¡Ja! Me terminaron ahí violando bien feo. El problema de los pomelos aquí es que, como digo, te congelan y no te puedes mover ni siquiera escapar. Aunque tenemos el teletransporte. Pero podemos evitar eso, ¿no? La desintegración. Pero creo que por el momento tenemos que evitar a los pomelos que son varios. ¡Ay! ¡Me está ardiendo! ¡Miren a esa corrupción de mapas! ¡No! No sé si ustedes habrán tenido ese problema. Me gustaría que enojaran en los comentarios si tuvieran ese mismo problema, ese mismo detalle. O si se han caído del mapa sin moverse. Porque yo he caído del vacío saliendo del mapa así, sin nada, spawneando. Valió todo. Bueno, vamos a enfocarnos más que nada porque, como digo, tenemos que darle la vuelta como de lugar. Ya nada más falta 40 puntos a los enemigos. ¡Oh! ¡No tiene escudo! ¡Vamos a desgrigarlo! ¡Perfecto! ¡Ahí tenemos a una carnívora! ¡Vamos, maldita desgraciada! ¡Trágate esto! ¡Perfecto! Lao estuvo aturdiendo y yo dándoles unos buenos numerazos por ahí en el asterisco. Pero bueno, chicos. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Maldito lag! ¡No! ¡Maldito lag! ¡No me hagas esto! Bueno, me dieron asistencia esto bien, chicos. ¿Estamos bien? O sea, estamos dando una buena participación. Pero aún así, nos están dando puntajes por puntajes. Ya nos están quitando los puntos. Voy a teletransportarme en este portal. Vamos a buscarnos la siguiente base. A ver si la podemos agarrar. Sería la C. Sí, vamos a agarrar la C. ¡Oh! ¡Amiguita! ¡Mueve el culi! ¡Sí! ¡Mueve el asterisco! ¡Mueve el asterisco! ¡Oh! Y lo movió bien, pero le di ahí directamente en el 1. ¡Ja, ja, ja! Bien, chicos. Vamos a... ¡Teletransportamos! ¡Oh! ¡Sacamos el modo perfecto! ¡Matrix al power! Voy a alejarme tantito porque me están congelando. Espero que la rosa no me había visto. Espero que la rosa... ¡No, no me ha visto la desgraciada! ¡Vamos, desgraciada! ¡Muérete! ¡Bien! ¡Uy! Vamos a ver si podemos irnos para regreso. ¡Regreso! Sí, vamos a matar aquí algunas. No, ya están todas aquí muertas. ¡Uh! Aquí está un lanzaguisantes. ¡Muérete, desgraciada! ¡Bien! Esto es lo genial. Que no me ven. Por lo menos que no se den cuenta de mis números. ¡No! ¡No, no, sí, mi Dios! ¡No, no, lájate! ¡Aléjate! ¡No, desgraciada! Sí, se percató de mi presencia, ¿eh? Sí, se percató de mi presencia. Creo que fue demasiado obvio ahí. Creo que también se percató de que estaban ahí los números de los disparos. Pero, ok. Vale. No hay ningún detalle en eso. Dimos ahí una ventaja. Ahora nosotros estamos dando la subordinación. Vamos por la vuelta. Vamos por... ¡Uy! ¡No, no, no! Espérense. Vamos a tener cuidado. Vamos a restrejarnos un poquito los ojos porque ya me están ardiendo. ¡Lol! ¡Bendita rosa! ¡Trágate esto! ¡Ah, no! ¡No era una rosa! ¡Esos lanzaguisantes! ¡Ay, ya se veía como una rosa! ¡Pero, a ver! ¡Bien! Quitamos esta. Defendemos aquí. Te voy a curar, amiguito. Dame la manita para que estemos entre los dos, los A2. Compartamos información por vía Bluetooth. ¡Claro que sí! ¡Ay! Aquí están todas. Vamos a dar los remates. ¡Bien! Se la trago la malta pomelo. ¡Vamos por acá arriba, chicos! ¡Rápido! Porque tenemos que quitar este bien. Ya estamos dando la vuelta, chicos. Ya le estamos dando la vuelta. Nos faltan pocos puntos para remantarlos, pero vamos a decirles que quedan 20. Y vamos. ¡Trágate eso bien derecho! ¡Ah, asistencia! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ah! Vamos a cubrir. No, ya nos quitaron la C. Están todos en la C. ¡No, no, no! ¡Quítate, quítate, quítate, quítate! ¡No! Tengo que revivir al amiguito. Eso me pasa por ser piadoso con ellos. ¡Bien! ¡Vamos, Rosita! ¡Desgraciada! ¡Toma esto! ¡Ay! Sacaron una bomba ahí. ¡Uy, lo bueno! Tenemos que ir rápido, chicos. Estamos a punto de darle... Estamos de cerca de darle la remontada, pero no pudimos. Mira, ya nos están quitando las bases. Vamos por la B rápido. Vamos a quitarle las rosas. ¡Bien! Trágate esto. A ver, malditas lanza guisantes. ¡Tragate los números! No vas a poder con el poder de las motemáticas, del poder binario. Y si me dieron un remate ahí bien feo. Bueno, por lo menos estamos dándoles ahí una masacre entre ellas, pero... Les quedan 10 puntos. Nos quedan los 30. Sí podemos, chicos. Sí podemos. Le estamos quitando ya la B. No, no. Ya lo están remontando. Lo están remontando. Y aquí esta parte creo que es más poderoso. El glitcho de mapas corruptos. A ver, malditas lanza guisantes. Ya no quiero que vengan por su apoyo. Trágate esa. Bien. A ver, amiguito. Te tengo que revivir. Ya no pude revivirte. Tómate esta también. Vamos a remontar la B. Vamos por la B. Vamos por la B, chicos. Sí nos da tiempo. Sí nos da tiempo quitarla. ¡Vamos! Están quitando la C. ¡Sí nos da tiempo! ¡Dáganme esa maldita girasol! ¡Vamos a posicionarnos! Sí la quitamos, chicos. ¡La quitamos! Quedan 3 puntos. ¡Veme, me, me, me! ¡No! Nos dieron una bomba frijol. ¡No, no, 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 no! Y todavía te burlas, desgraciada. ¡Oh, no! Creo que todavía tenemos chance, chicos. Tenemos que agarrar la B, pero... Va a ser inevitable llegar, chicos. Ellos ya con una ya ganan, chicos. Ya, ya con eso ganan. Vamos a ver si podemos posicionarnos en la B rápido. Ya tenemos C. Tenemos... ¡No, nos están quitando la A! ¡Nos están quitando la A! Pero... A ver, vamos... No, no. Ya, ya con eso, chicos. Ya con eso ya. Es inevitable que nos vamos. Aunque llegue... ¡Uy, uy, 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 ya! Es posible, ya. Perfecto, ya. Ya la derrota aquí definitiva. ¡Ah, increíble! Pero estuvo genial, chicos. Estuvo genial estas partidas. Más por este... Maldito mapa corrupto que se dio en esta partida. Cosas extrañas, pues me gusta grabarlas. Aunque no pude grabar el otro cuando me desborde del mapa. Pero bueno, chicos. Nos ganamos 9000 monedas. A ver si quedamos en las buenas posiciones. Y... ¡Claro que sí! ¡Cómo no! Así con pure power. ¡Woohoo! Aunque bueno, no ganamos la partida. Pero ya saben que lo importante es hacer sufrir al otro equipo. Y bien, chicos. Espero que les haya gustado. Platíquenme si les ha pasado algo curioso aquí en la beta. Dejen los comentarios. Y suscríbanse al canal. Porque créanme cuando venga el juego completo. Lo estaremos jugando. Así que, chicos. Me despido por ahora. ¡Cuídense! ¡Bye, bye! ¡Woohoo!